¡Oh, mierda! ¡Se ha desbogueado! ¡Corre! ¡Se ha desbogueado, tío! ¡Corre! ¡Hola, charpes! ¿Cómo va? Soy Churnay y estamos jugando a Cloud Hunter. Y ahora esto es un nuevo juego de supervivencia que encontré investigando por internet, porque lo he visto en la página de Kickstarter. La verdad es que he visto un trailer, he visto algunas imágenes y me ha llevado muchísimo la atención porque está muy, pero que muy guapo. Y contacté con los creadores del juego y vi si podíamos poderlo probar aquí todos juntos en el canal. Me dijeron que sí, me pasaron una pre-alpha, porque una versión de pre-alpha, versión 0.0.1. Y la verdad es que no lo he podido probar todavía. Digo, vamos a jugar aquí todos juntos y todas juntas en el canal a ver cómo está, porque tiene una pintaza muy, pero que es muy buena, se parece un poco al ARK. Y me han dicho que esta versión de pre-alpha, que está todavía en Kickstarter, dice que es nada más que para ver, no tiene sonido ni tiene nada. Así que vamos a dar un nuevo juego porque todavía no lo he podido probar. Así que es nuevo juego. Dicen que solamente se puede ver y tal. Y nada más empezar el juego dice que le dé a tap. Que le dé a tap. Y le doy a tap. Dice F para Clean 3. O sea, con F. ¿Cómo se parece esto al ARK? ¿Cómo se parece esto al ARK? Y como digo, no tiene sonido. No tiene sonido. Y eso que lo he puesto en épico, dice así. Me pongo aquí, ¿puedo escalar con F? ¿Con F puedo escalar árboles? Eso que es, mira, es un calle mismo por ahí. Madre mía. A ver, a ver, a ver. Vamos a pegar una pequeña carrera. A ver si podemos hacer algo por aquí. Uh, me parece que eso era un velociraptor. Es la primera vez que lo abro. No sé cómo... Madre mía, ¿cómo se hacen las cosas aquí? A ver. A ver, claro, al no haber sonido, no sé si hay bichos por aquí cerca o no. A ver, ahí es el tegosaurio. Ahí es el tegosaurio por allí. Hostia, qué pasada, ¿no? A ver, ¿y tiene esto cámara tal? ¡Sí, tiene cámara! ¡Mira el tío! ¡Qué bueno! Es como un indio o algo. No sé en qué isla estamos. No sé si estamos en el periodo cretácico o algo. A ver. ¿Qué puedo mirar el tema del menú? A ver, tap. Eh, cuerda, trampa de cuerda. Con E. Trampa de cuerda. Pero no puedo hacer nada. A ver. Control, roll, wave, front. ¿Con control puedo rodar? No entiendo. A ver, tap. Hacha, lanza. El uno, hacha de piedra. Ah, y saco el hacha de piedra. Ahí puedo pegar viajes. Ah, tengo que dejar pulsado. Tengo que dejar pulsado y pegar. Pero entonces puedo farmear como en el arc o no puedo farmear. Pues ya os digo, esto es la primera toma de contacto. Es una pre-alpha. Está todavía el juego en Kickstarter. Y aquí, pues, lo vamos a mostrar en el canal. Vamos a jugar aquí todos juntos y así lo podemos apoyar. Abajo en la descripción del vídeo pues dejaré el enlace de Kickstarter. A ver, le doy a tap. Aquí pone lanza. El 2 lanza. Y me puedo poner la lanza. Puedo pegar hostias con la lanza. Tengo que dejarlo pulsado. A ver. Ahora pone 3 arco. Y saco el arco. Y puedo lanzar flechas, las flechas que quieras. Uy, se ve en primera persona. A ver, le voy a pegar al estego. Dale. Le pegamos al estego. ¿Y viene por nosotros? A ver, a ver, a ver. Estate quieto. Que como venga para acá, me parece que nos van a matar. Vete por aquí. Uy, y podemos nadar. Podemos nadar. Pero hay criaturas marinas. Estas cosas. No hay criaturas marinas. Hostia. Se ve guay, eh. Es como el el arc cuando lo pone en tercera persona. Es casi parecido al arc. O sea, no puedo subir. Sí, sí, sí puedo subir. Puedo subir. Tengo un montón de palmeras y tal. A ver, vamos por aquí. ¿A que hay algo para coger? No. Aquí no hay nada para coger. Y los bichos están todos ahí. Ahí hay un montón de bichos. Hay un montón de dinosaurios. Allí mismo. A ver si podemos cazar. A ver si podemos cazar al bicho. A ver, vamos por aquí. A ver, apunta con el arco. ¿No me quedan flechas? Oh, oh. Me parece que no me quedan flechas. Ah, no, no. Que tengo que darle al 3 otra vez. A ver, apunta. Ahí, dale. Le doy. ¡Me lo he cargado flechazo! ¡Me lo he cargado una hortia! ¿Qué dice? A ver, ¿y lo puedo lutear o mirar algo del bicho? No puedo hacer nada con él. A ver, aquí está el bicho tirado. Madre mía, perdona, tío. Era solo para hacer una prueba. Pero no le puedo quitar la piel ni nada como en el arco. Vale, vale. A ver. Le doy a tabulador. Hide weapons. Ocultar armas. ¿Está liando un perol? A ver, a ver, a ver. Shift correr. Q cámara. Con Q cámara. Ah, vale. Cambiamos la cámara. Bien, bien, bien. Cuidado que viene el estego. Si viene el estego igual nos pega un tortón. C, crouch, crouch. Con C. Ah, con C puedo andar agachado. Con C puedo andar agachado. Bien. ¿Y qué más puedo hacer? Subir a un árbol. Pero yo como me subo a un árbol. Si lo intentaba... Ah, mira, puedo también arrastrarme como en el metal que ya. ¡Qué guapo! Esto no lo sabía. Esto no lo sabía. A ver. Me pongo aquí a la del árbol. Y le doy a la F, ¿no? F. ¿F? Pone F subir árbol. Pues no, lo atraviesa. Pero como digo, tan pre-alpha. Así que esto es como una primera toma de contacto para mostrar el juego. La verdad es que lo acabo de abrir. Lo acabo de abrir. No tengo ni idea de cómo va. Voy a poner el... A ver. Ponte el arco. Bien, ponte el arco. Y aquí es como una especie de roca o algo. ¿Esto qué mierda es? Esto es como un ídolo o un portal del tiempo. Esto me recuerda a la peli de Stargate, pero que te caga, ¿eh? Esto es como una puerta del tiempo. Una puerta estelar. ¿Por qué? No lo sé. Parece la AD Ark. Eh, AD Ark. Vamos por aquí. A ver, ¿qué más podemos encontrar? Allí hay un montón de dinosaurios grandes. ¿No habrá tiranosaurios por aquí? Porque yo no sé si nos van a matar. Como nos maten yo no sé lo que pasa. Si no se va a buguear. O yo qué sé. A ver. Allí hay dinosaurios. Allí hay dinosaurios de los grandes. Allí hay dinosaurios de los grandes. Y no entero de átilos. Pero claro, no se podrán tamear ni hacer nada con ellos. Estamos muy cerca. Estamos muy cerca. Igual nos pueden pegar una hostia. O por aquí. Ha pegado una pequeña carrera. No se ve esta mina. No se ve los valores de salud ni nada. Uf. Madre mía. Ya que se está montando allí. Vaya tangana. A ver. Vamos a pegarle un viaje a uno. A ver. Coge el arco. Apunta. Dale en el culo. Dale en el culo. Ahí, ahí. Apunta, dale. Le pegamos un flechazo. Y no hace nada. No espabila. Pero tío espabila. Que te pegan todo el culamen. ¿Sabes lo que te digo? A ver. Dale. No hace nada. O no tenemos flechas o yo que sé. Claro. Yo no sé cómo se usa el menú de crafteo. O igual no tiene. Como me dijeron que era visual. Era más visual que otra cosa. Aquí hay un tótem. Aquí hay un tótem. Vamos a hacerlo con el tótem. Hola, señor tótem. ¿Puedo hacerlo con usted? Pues no. No puedo hacer nada con el tótem. Hostia. Qué puto carno. Joder. Un carno, un carno, un carno. Un carno. Tengo un carno. Tengo un carno. Tengo un carno. Tengo un carno de los gordos. Hostia. Qué grande es el colega. Me ha matado. ¿En serio? Hombre, claro. Para no matarme. ¿Sabes lo que te digo? Y un velociraptor. Velociraptor. Tengo un velociraptor. Me está persiguiendo un velociraptor. Y me ha matado un carno. Colega. Me ha acabado de matar. Me ha matado. Ah. Hacemos respawn. Si nos matan. Hacemos respawn. Pero viene otra vez el velociraptor. Corren muchísimo a los colegas. Madre mía. Qué pedazo de carno. Y me ataca debajo del agua. ¿Qué dice? Pero cómo me ha podido matar tan pronto. Ay, ay, ay. Esto está pegando tirones. Me parece que nos van a matar. O se va a buguear. Oye, qué sé qué ha pasado. Madre mía. Por aquella zona había carnos. Tío. Había carnos que su taco me acaba de pegar el puñetero carno, tío. Había un carno allí. ¿Pero dónde está el carno? Lo quiero ver. Está allí. Está allí. Está allí. Está allí. Ya me ha visto el tío. O es un carno o un rex. Espérate. Según de tamaño. Es un tiranosaurio. Eso es un tiranosaurio, colega. Eso es un tiranosaurio. Porque en verdad los tiranosaurios no eran tan grandes. Como Jurassic Park. Me va a ver. Yo de la visión es un tokomocho. Adiós, señor tiranosaurio. Adiós, adiós, adiós. Me pongo el arco. Me voy a poner. Y por aquí. Porque me han matado por aquí. Me han tirado aquí. Me han tirado ya. Y hemos hecho respawn en el mismo sitio. Es decir, si nos matan, aparecemos en la isla. Lo que pasa es que ha venido un velociraptor. Y nos ha pegado un torto. ¿Qué me está contando? A ver. Hay bichos por aquí. Dime que sustaco, eh. Pero que sustaco de gratis. Y eso que no tenía sonido. Llega a tener sonido. Vamos, me pego al techo. A ver. Por aquí, ¿qué tenemos? En esta islita. Porque no puedo recolectar nada. Ni coger nada. No, no, no. Es visual. Es todo visual. Hay un montón de piedra. ¿Me puedo ir por aquí? Que no se nos acaban las terminas. Eso está bien. No se nos acaba la estamina. Ahora vamos a tirar para acá. A ver. Por aquí, por aquí, por aquí. A ver si me voy a buguear. Pues como se bugue el tío. Yo no sé si voy a poder salir. Pero aquí hay costa. Aquí hay un montón de costa. Aquí hay piedra. Aquí ni bichos. Todos los bichos están por aquí. Estos son tiendecitas de campaña. Pero esto ahora mismo no tiene online. Caja. No la puedo coger. Aquí hay esto. No, no puedo entrar. No puedo entrar. Pues nada. Si no puedo entrar me voy a tirar para acá. A ver si encuentro alguna cosa interesante por aquí. A ver. Vamos a la zona de los bichos. Vamos a la zona de los bichos. Porque yo no sé si me voy a poder montar en una piedra. Y hacer la técnica del arc. Tiene un pedrolo. Y darle flechazos para tamearlo y tal. A ver. ¿Puedo subir por aquí? Por aquí creo que sí puedo subir. ¿Puedo subir por la piedra? Sí. Puedo subir por la piedra. Puedo saltar aquí. Puedo saltar. Me monto en la piedra. Y si el tiranosaurio no sube. Si lo veo le puedo encaquetar. A ver. ¿Dónde está el tiranosaurio? Está en el agua. Está en el agua. Está allí. Solo hay un tiranosaurio en toda la isla. A ver. A ver si le podemos dar desde aquí. Cosa que dudo. A ver. Dale. Una hostia. Dale. Dale. ¿Le llega la flecha? Me parece que no. Yo es que no sé si tenemos flechas infinitas. No lo sé. A ver. Dale. Dale. Le disparamos. Pero no nos hace ni caso. A ver. Apunta. Y dispara. 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 Pero dispara. Dale. Le hemos dado. A ver. Dale otra vez. ¿Dónde va el tío? ¿Dónde va el bicho? A ver. A ver. Ha visto algo y se va para allá. Dispara. Le estamos dando. Madre mía. Me parece que le estamos dando. Dale. Me parece que sí le estamos clavando la flecha. Lo que pasa es que el tío es muy tocho. Y no le hacemos nada. Mierda. Me voy a caer. Me voy a caer. Me voy a caer. Dale. Pero le estamos dando. Es que no lo sé. A ver. Me voy a venir para acá. A dar una pequeña prueba aquí. Sí. Y la flecha la dispara. La flecha la dispara. Lo que pasa es que no la podemos matar. Porque es muy tocho. Y el tío ya me ha visto. El tío ya me ha visto. Mira. Como suba la piedra. Eso es cagarse. ¿Sabes? El tiranosaurio. Bug. A ver. Me pongo aquí. A ver si le podemos dar en la cola. Técnica ARC. Aquí. ¿Vale? Me parece que este tío no se quiere morir. Este tío se ha quedado aquí bugueado. Ah. Es que se quedan las flechas ahí. ¿Qué dice? ¿Pero cómo se van a quedar ahí? A ver. Dale. Es que no le doy. No puedo darle desde la roca. Desde la roca no le puedo dar. Se buguea. ¿Ves? Le damos. Y se queda como... Ahora sí le hemos dado creo. A ver. Dale. Dale. ¿Se la hemos clavado ahora o no se la hemos clavado? Es que no lo veo. Y se quedan como volando las flechas. A ver. A ver. A ver. Y se quedan volando. Si disparamos desde la roca. Se quedan volando. Uh. Cuidado. Te pega coletazo. Pega bocado. A ver. Le puedo pegar desde aquí o no le puedo pegar. Las flechas se quedan bugueadas. Tío. A ver. ¿Le he dado? No. No le doy. Tengo que estar en tierra para poder darle. Es decir. No lo podamos matar desde la roca. Me. Pues yo no me la juego. Te pega un bocado y te mata el tío. ¿Me está siguiendo? A ver. Porque yo no puedo ir a pelo. ¿De aquí me voy a matar? Si me tiro de aquí. A ver. Tírate. Cuidado con la salud. ¿Dónde está el bicho? Tiene que estar por ahí. Tiene que estar por ahí. ¿Se ha quedado bugueado en la roca? Porque si se ha quedado bugueado en la roca lo podemos matar desde aquí. A ver. Apunta bien. Apunta. Apunta. Dale. Vamos. Vamos. A ver si lo podemos tirar. Vamos. ¿Pero se está bugueando con la roca o no se buguea con la roca? A ver. A ver. A ver. Dale. Pero le estamos dando. Es que claro. No lo sé si le estamos dando o no. Me la voy a jugar. Me la voy a jugar. Hostia. Madre mía. Se pone reverde. Se pone reverde. Se pone reverde. A ver. A ver. Madre mía. Como se venga para acá. Nos va a matar. A ver. A ver. A ver. Tate quieto. Ahí. Dale. Apunta. Apunta. Apunta que está bugueado. Dale. Si lo podemos matar. Si lo podemos matar. Madre mía. A ver. Dale. ¡Oh, mierda! Se ha desbugueado. Corre. Se ha desbugueado, tío. Corre. Lo tenemos detrás. Lo tenemos detrás. Lo tenemos detrás. Lo tenemos detrás. Lo tengo detrás, tío. Corre. ¿Dónde está? Ah, no, no, no. Va por ahí. Se está entreteniendo con un bicho. Se ha puesto a comerse un bicho. A ver. Le damos por aquí. Le damos un flechazo. Dale, otro. Vamos. Madre mía. No va a caer nunca el bicho, eh. No va a caer. Dale. Vamos, vamos, vamos. Se está comiendo un notas. Vamos. Dale. Se lo está comiendo, eh. Se lo está zampando. Se lo está zampando el tío. Ahí, ahí, ahí. Dale. Vamos a matar nunca al bicho. ¿En serio? Dale. Vamos, vamos, vamos. Dale flechazo. Dale flechazo. Este tío no va a caer nunca. Ya la gana. Y mismo lo hemos matado de un viaje. Bien. Pero vamos a ver. A que me tiro para ir con lanza. A ver, la lanza era con el 2. A ver, me voy a tirar para ir con lanza. Y con lanza. Me la voy a jugar. Me la juego. Me la juego. Dale. Dale las patas. Dale, 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 dale. Pero ataca. ¡Ay! La hemos tirado. ¿En serio? Tío. La hemos matado, tío. Hemos matado tiralosaurios. El único tiralosaurio que había en la isla. La hemos matado. La hemos extinguido. Pues vale, Charpa. Me parece que la vamos a dejar por aquí por esta primera toma de contacto. La verdad es que el juego está muy guapo. Como veis, el juego no tiene sonido. Es más que nada visual. Pero tiene muy buena pinta. Yo no sé si lo seguirán desarrollando. Está muy, pero que muy guapo. Hay un montón de dinosaurios aquí. Es una pequeña islita. Nos han matado unas pocas de veces. Pero la verdad es que me ha gustado. Yo no sé cuándo esté terminado como estará. Pero está muy bien. Yo no sé lo que habrá parecido Charpa de Amno y si queréis abajo en los comentarios. Pero bueno, la vamos a dejar por aquí. Muchas gracias de verdad por estar ahí. Espero que os haya gustado. Dadle a like, suscribiros y no olvidéis comentar. Nos vemos en el siguiente. De mierda, se ha quedado bugueado debajo de la tierra. ¡Qué bueno!